Bueno señores, vamos a jugar un juego nuevo, que no he jugado, obvio, se llama Shadow of Masters, no sé qué chingados, vamos a darle una... ¡Fuck! Ok, espero que funcione este, uff, este sí funcionó, el otro no jaló, dijo, no, ni madres, no jaló. ¡Órale! ¡Wow! Ahí está. Ahí está. Es que en full screen no se ve. ¡Wow! Ok, vamos a ver. Están muy altas las voces. Mmm, están en high. Pues vamos a ver cómo se mueve el juego. No, de hecho vamos a poner el medium para que no esté chingando el juego. Yo no necesito tantas gráficas, ¿verdad? Vamos a ver qué tal está el jueguillo. Es tipo como, no sé, Metal Gear, la madre, esconderse, la chingada. Sí, algo sí. Reminenses. Reminenses. La, 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 la. Ándale, cabrón. Ah, no. Tengo que pasar el botoncito. ¿Por qué está en full screen? ¡All right, beast! ¡Qué chingada madre con este pinche juego! Tengo que ponerle las opciones. ¿Ya puedo jugar? Wow, la de la que está feo en chida. No veo nada. ¡Nada! No veo ni madres. No veo nothing. ¡Órale! ¡Wii! ¡Puedo saltar! ¿No puedo atacar o algo? ¡Oh, es más lento, el Goblin! ¿Eh? Crouch. ¡Oh! ¡Wii! ¡Wii! ¡Párate, güey! ¡Wii! ¡Eso es tipo Metal Gear. ¡Vete, güey! ¡Wii! ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí, es Metal Gear. ¡Ase guante! ¡Huu! ¡Huu! ¡Pochingas! ¡Ya no te pares esto, verga! ¡Wii! Me doy noticias a caer Si, si, esta bueno Hijo, espero no caerme Que pedo con los escenarios en este juego Estan bien locos Me imagino que tengo que matarlos O no Que es eso Pues si, pero no me deja el pinche juego Bueno, creo que hay más climbing ¿Por qué tiene así el hombro, güey? Que pedo ¿Qué pedo? Ni se movió el vato Es todo, es neta Así Sencillamente me morí Ya, se acabó En serio Es todo Y tengo que volver a empezar desde acá Y deja tú, güey Pinches gráficas, güey Chingada madre Las gráficas no entienden, ¿verdad, güey? Deactivated, por favor Sí, güey Ya, gracias Chingada madre con este pinche juego No, no, no No, no Es que hice ruido. Ok, es tipo sigilo. Pero como chingas me subo allá arriba, que pedo. La verga, que pedo con las gráficas en este juego. Están bien locas. Wow. Se me amaron. Si te cachan, vales madre. Así de fácil. Ya, se acabó. Nomás te matan y ya. Se chingó. Deja tú, el juego se... El juego se paraliza, güey. Como diciendo, estás bien pendejo, güey. Ya, la cagaste. ¿Y ahora qué chingos hago aquí? No mames, güey. De la verga, güey. Entonces, ¿cómo chingos lo hago, güey? Ese pendejo me va a ver. Y no puedo atacar ni nada, güey. Ese otro ya me va a ver, güey. Y este pendejo acá me va a ver. Entonces, pues, ¿qué hago? Ah, ya. Y ahora que chingos hago, qué pedo. Mmm. Y ya... Ah, ahí está mi pared. Tantos de que perdí la canción. Ah, hay que perdí la canción, ya lo que soy. Hay mapas de la zona, nascer各位. Oh oh, me van a partir a la madre cuando salga de aquí Ay wey, me tengo que tirar o qué pedo Wow, ay qué miedo So es pinches golenbergas Mira pinche Metal Gear a todo lo que da Quédate ahí puto Está chidito el juego, o sea, es tipo Metal Gear Kill Parry Shit, no choice Right there, towards, the enemy is here Yo también no estoy chingando. Está chido el juego, se hace que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos vemos? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le voy a hacer aquí, cabrón? ¿Cómo le hago aquí, cabrón? Y deja tú, no puedo grabar. Dale, pinche guarda-pendejo, ya vete. Nadie se dio cuenta. ¿Qué pedo con esos puñetos? ¿Qué es neta? ¿No me pueden ver o qué pedo? Se pasó de verga. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dos armados! ¡El enemigo está aquí! ¡Rabbit! ¡No pierdes la vista de él! ¡No! ¡No! ¡Estúpidos, güey! ¡Array, matame! ¡No podía ir tan lejos! ¡Vamos a mirar aquí! No me veas en serio, así de pendejo estás. Oh cabrón, ¿cómo me pegaste? No me veas en serio, así de pendejo. Quizás no me veas en serio. ¿Qué es esto? No me veas en serio. ¿Qué es esto? ¿Por qué un monstruo es como tú? Estás disculpado si encontré a ti. ¡Ahí! ¡Vamos! Hola. ¡Un monstruo! ¡Como eso! Hola. ¿Cómo está? ¡Vamos! ¡Ahí no! ¡Aprovechados! ¡Se aprovechan de un pobre duende jodido! Pero bueno. Es como que lo vuelvo a ser y ya. No pasa nada. Esto es lo que me caga, güey. ¡Corre, animal! ¡Corre! Ay, no me digas, güey. Ay, no me digas. Ay, no me digas. Ay, no me digas.